Estoy parado sobre la muralla Pero como el amor, el amor de ayer No desaparecer, no desaparecer Estoy parado sobre la muralla Que divide todo lo que amé de lo que amaré Estoy mirando como mis heridas se separan Y como se desangra un nuevo corazón Pero como el amor, el amor de ayer Pero como el amor, el amor de ayer No desaparecer, no desaparecer Estoy parado sobre la muralla Para que divide todo lo que puede lo que sea Estoy mirando como a esa vieja se correa Estoy fijándome como viene y va Pero como el amor, el amor de ayer Pero como el amor de ayer No desaparecer, no desaparecer 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 Me incitan a gritar, soy como una roca, palabras y hombres tocan a dentro hay un volcán Que pronto va a estallar, yo quiero estar tranquilo Es mi situación, una desolación, soy como un lamento, lamento boliviano Que un día me puso y no va a terminar, ya nadie hace daño Y yo estoy aquí, borracho y loco Y mi corazón, idiota, siempre gritará Y yo te amaré, te amaré por siempre Te das no te peines en la cama, que los días antes te van a tratar Y yo te amaré, te amaré por siempre Y hoy estoy aquí, borracho y loco Y mi corazón, idiota, siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre Te amaré, te amaré por siempre Y yo te amaré, te amaré, te amaré por siempre Pero no te peines en la cama, que los días antes te llevan a tratar Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh ¿Qué es lo que te gusta? 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 ¡Gracias por ver! 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 Pero lo quieren ver Las madres que ya no saben llorar Ven a sus hijos para ti La tristeza aquí no tiene lugar Cuando lo triste es vivir La 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 la